2 Minutos de Reflexión Los momentos que pasamos con nuestros seres queridos deben ser valiosos para ellos y para nosotros, ya sean nuestros hijos, cónyuges, hermanos o padres. 3 Minutos de Reflexión Los momentos de experiencias compartidas deben alimentar nuestros espíritus, armonizar nuestras conciencias y ayudarnos a madurar y crecer emocionalmente. Ten en cuenta que si morimos mañana, en cosas de días, la empresa en la que trabajamos encuentra un reemplazo y cubre el puesto. Pero la familia que dejamos atrás sentirá la pérdida por el resto de su vida. Considera esto, porque a veces nos entregamos más al trabajo que a nuestra propia familia, desvirtuamos nuestra escala de prioridades y nos olvidamos de lo que debe ser realmente importante en nuestras vidas. Mi amigo, mi amiga, si podemos ser cordiales y corteses con nuestro prójimo, también podemos serlo con quienes nos aman y nos rodean de cariño. Piénsalo, ¿quién está más cerca de tu corazón que los miembros de tu familia?